El desgraciado La carta número 10 Y dice 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 Y esta tiene premio, sí señor ¿El 3 de qué? 3 de espadas El 3 de espadas Ahí mismito, no la revuelvas Amiéntame otras 10 Y la número Primero la derecha Échame la otra rapidito Para no quitarle tanto tiempo Al caripeo, compadre Ahí está Esta es la decisión Esta es la decisión Esta es la decisión La soltó la campaña La soltó la bomba La soltó la bomba La soltó la bomba ¡Suscríbete al canal!